Música Había pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos, un árbol muy especial. Este árbol no era como los demás, era mágico. Su magia radicaba en su capacidad de dar frutas exquisitas a todos los niños del pueblo. Cada mañana, los niños se reunían alrededor del árbol esperando con ansias el momento en que las jugosas frutas aparecían de la nada. Era todo un espectáculo. Las manzanas rojas, las peras jugosas y las mandarinas dulces caían del árbol, llenando los cestos de los niños. Todos estaban encantados con la generosidad de aquel árbol mágico. Sin embargo, no todos los niños eran igual de agradecidos ni moderados. Algunos abusaban de la magia del árbol, y tomaban más frutas de las que necesitaban. Se llevaban cestas llenas a casa, y dejaban vacíos los cestos de sus compañeros. Estos niños creían que el árbol nunca dejaría de darles frutas, sin comprender la importancia de la gratitud y la moderación. Un día, cuando los niños se reunieron bajo el árbol, se dieron cuenta de que las ramas estaban vacías. No había frutas. La alegría y la sorpresa inicial se convirtieron en tristeza y desilusión. Los niños, incluidos los que habían abusado de la generosidad del árbol, se lamentaban por su egoísmo. Entonces, un sabio anciano del pueblo se acercó a los niños, y les habló sobre la gratitud y la moderación. Les recordó que el árbol mágico había sido generoso con ellos durante mucho tiempo, pero su magia tenía límites. Les enseñó que no podemos esperar recibir cosas sin dar nada a cambio, y que debemos aprender a satisfacer nuestras necesidades sin excedernos. Los niños, reflexionando sobre las palabras del sabio, se sintieron arrepentidos. Comprendieron que habían sido injustos con el árbol y con sus amigos. Decidieron que, a partir de ese día, serían agradecidos y moderados en su relación con el árbol mágico y entre ellos mismos. Poco a poco, el árbol mágico comenzó a dar frutas nuevamente. Esta vez, los niños mostraron gratitud compartiendo las frutas equitativamente, y siendo conscientes de lo que realmente necesitaban. Aprendieron la lección de la gratitud y la moderación, y el árbol mágico continuó regalando sus maravillosas frutas a los niños del pueblo, quienes siempre serían agradecidos con su generosidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!